youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal de tutoriales el día de hoy tenemos un dispositivo samsung a02s con binario 3 la cual tiene cuenta de google entonces mi gente lo que les recomiendo es que vean el vídeo para poder entender yo acá voy a tener otro dispositivo de uso personal en este caso y listo gente con estos dos dispositivos vamos a poder con este dispositivo perdón vamos a poder hacer lo que es el frp ese dispositivo que está bloqueado prácticamente como vamos a empezar primero vamos a ir acá en el dispositivo de uso personal en ajustes y vamos a agregar nuestra cuenta gente yo ya lo agrega anteriormente no importa pero ustedes lo pueden no tienen que agregar sí o sí en este caso lo dan a añadir cuenta y seleccionan samsung account pero como podemos ver ya ahí tenemos nosotros y nos dice que la cuenta también ya existe listo una vez hecho eso van a ir a google chrome y vamos a buscar la página de gsm neo que ustedes van a hacer que es muy importante de acá vamos a decir descargar tres aplicaciones nada más en este caso viene a ser disable la otra aplicación que viene a ser que nos check y la otra aplicación que viene a ser la de la parte de abajo chiclock la que está con un iconito de chiclock y play service que dice esas tres aplicaciones yo lo tengo descargada gente para no hacerlo tan largo el vídeo lo tengo descargadas ya acá tres y también una vez que ustedes lo descarguen lo tienen que instalar en el dispositivo como ustedes pueden ver acá lo vamos a instalar las tres aplicaciones ahí lo tenemos lo que es tecnocartics dice ahí pero es google play service listo entonces también lo instalamos disable y por último instalamos que nos checken una vez hecho todo el proceso una vez que estemos instalando las aplicaciones lo vuelvo a repetir vamos a volver hacia atrás y vamos a chequear que estén actualizadas o instaladas listo ahí lo tenemos tenemos que nos check page disabled google play service que viene a ser el tecnocartics listo ahora vamos hacia atrás gente y vamos a ir ajustes nuevamente vamos acá donde dice cuentas y respaldo o nubes y cuentas y aquí vamos a realizar una copia de datos listo lo vamos acá nos pide actualizar en este caso vamos a actualizarlo no hay problema no vamos a actualizar gente para que nos funcione el método porque si no no nos va a funcionar listo vamos a realizar copia seguridad les comento mi gente que si en el otro dispositivo lo que va por cuenta lo dan en realizar y lo actualizan no les va a funcionar entonces no es necesario que en el otro hagan esto de actualizar la aplicación listo acá vamos a desmarcar todas las opciones que tenemos acá desbascamos desmarcamos y solamente dejamos en aplicaciones listo lo vamos a hacer copia seguridad ahora se va a hacer algo rápido gente se hace algo rápido listo ahí se va a hacer algo rápido y lo vamos a dar en hecho una vez hecho eso el backup gente lo que vamos a hacer es lo siguiente en este caso vamos a pasar al otro dispositivo al que está bloqueado por cuenta de google y lo que vamos a hacer es conectarse wifi que en este caso ya me estoy conectado a wifi vamos a utilizar Sanvir siguiente porque esa herramienta es lo que nos ayuda a mandar al navegador a este dispositivo listo acá ya no estamos como en el otro dispositivo que está totalmente desbloqueado este equipo está bloqueado en esta parte gente está quedado es decir que no puedes avanzar ni puedes entrar ni a google listo pero con la Sanvir nos vamos a ayudar conectamos damos android tools bypass FRP y en la opción auto bypass método 2 listo ahí nos vamos a lanzar el mensajito a la pantalla esperamos ahora si ya desconecta el dispositivo y acá como podemos ver ya no tenemos el mensajito lo damos en ver nos lleva a google o ya sea a youtube bueno en este caso nos lleva a google listo lo que vamos a hacer acá es buscar gsmenu nuevamente gsmenu FRP cargamos la primera página y acá nos va a aparecer el menú de siempre el menú que siempre lo utilizamos acá también están las aplicaciones pero acá no vamos a poder instalar gente porque porque no se puede porque no te permite instalar la aplicación de este dispositivo pero si podemos hacer otros procesos una vez estando acá pues vamos a ir a donde dice xml xml disable o disable como ustedes lo llamen le damos un clic encima y le damos en descargar vínculo listo le damos en descargar una vez que se descargue ya pues vamos a volver hacia arriba y nos vamos a ubicar acá en settings o en ajustes y esto nos llevará donde el del dispositivo listo acá lo que vamos a hacer es muy importante vamos a ir a agregar nuestra cuenta misma que agregamos en el Samsung A21s listo vamos a ver donde dice cuentas y respaldo administrar cuentas y agregar cuenta yo ya lo tengo agregada gente lo he agregado ya mi cuenta anteriormente listo una vez que estemos acá pues por ejemplo damos y no nos va a permitir ya bueno eso tú lo agregas ya si es que te pide verificación tienes que seguir los pasos y seguir todo listo una vez hecho esto vamos a ubicarnos acá en esta misma parte y vamos aquí a restaurar datos ya no vamos a hacer copy seguridad sino que vamos a restaurar datos le vamos a dar un clic acá en este punto un clic y tanto lo vamos a bloquear al mismo tiempo listo lo desbloqueo y como tú puedes ver ahí nos aparece restaurando listo acá nos dice aplicaciones lo que vamos a hacer es dar en restaurar porque no hay otra forma de restaurar lo vamos a empezar a restaurar y lo damos en instalar listo ahí va a empezar a restaurar entonces esto es muy rápido te recomiendo que utilices un dispositivo limpio el que vas a hacer la copy seguridad de datos porque si no te va a demorar bastante si tú haces por ejemplo entre un dispositivo que tiene bastante aplicación te va a demorar una eternidad en este caso estoy haciendo la 21S estoy recuperando los datos estoy restaurando estoy reinstalando esos datos acá en el Samsung A02S para hacer el proceso ahí vamos a esperar nada más esto tarda un tiempito gente y tenga paciencia que nos va a emocionar voy a dejar ahí que se restaure eso va a pasar el video para no ser tan largo entonces ya pues acá el dispositivo ya nos restauró todas las aplicaciones lo damos en realizado y más tarde listo una vez ya tenemos hecho eso lo que vamos a hacer es muy importante vamos a volver hacia atrás hacia atrás y nos vamos a ubicar en GSMN0 nuevamente acá lo que vamos a hacer es muy importante ya gente vamos a ir hacia la Galaxy Store de Samsung para hacer lo siguiente les recuerdo que ya algunos launchers que están ahí en G-Cloud ya no está funcionando como el S7, S9 Launcher y otros launchers que son de paga pero nosotros vamos a buscar un launcher que yo he investigado por ahí he buscado y bueno pues si está funcionando que les voy a mostrar se llama S22 Launcher listo lo buscamos lo buscamos este launcher esperemos que nos encuentre correctamente listo acá nos pide actualizar hay que actualizar la Galaxy Store para hacer el proceso correctamente ahí se nos ha cerrado para que se aplique la actualización lo abrimos nuevamente y buscamos S22 Launcher y esto nos va a funcionar ahora buscamos S22 Launcher listo lo vamos a buscar y ya nos aparece el primero en este caso lo seleccionamos como les digo los otros launchers ya son de paga como S7, S8 Launcher ya no he podido yo descargar esos tipos de launcher por lo que son de paga y otros que ya no están disponibles listo acá entonces como ustedes pueden ver ya estoy descargando el launcher en cuanto el launcher se descargue voy a proceder a abrirlo listo entonces acá lo vamos a dar en abrir tiene un poquito de publicidad pero no importa gente la idea es que nos funcione ya que esa publicidad si la podemos cerrar no hay problema entonces solo queda esperar que el launcher pues se nos abra listo nos apareció publicidad lo cerramos y lo damos en yet ya está listo ya estamos acá en el launcher lo damos en permitir y bueno acá lo damos en cancelar listo vamos a ver si es que están las aplicaciones ahí instaladas acá lo tenemos gente como tú puedes ver lo tenemos en Google Play Service que nos check y lo que nos faltaría es Batch Disable que acá en la parte de arriba lo tenemos listo una vez tenido entonces tres aplicaciones ya restauradas ya es algo muy fácil de hacer el proceso primero vamos a ir aquí a donde dice que nos check versión aquí lo vamos a activar y vamos a esperar gente que cree una que valide una licencia que nos en este caso en cuanto que diga que se ha completado lo vamos a pasar al otro paso listo y dice que se completó ahora si ya vamos a salir hacia atrás y nos vamos hacia Page Disable es decir a la aplicación de Pack Disable acá entramos listo acá vamos a tener una cuenta gente ya que esta aplicación es de paga si ustedes no saben como obtenerlo les voy a poner en la descripción del video como obtener la beca listo entonces voy a colocar acá mi correo para iniciar sesión listo ahora vamos a iniciar sesión esperemos ahí que nos nos den ningún tipo de error bueno ahí nos dice Invalid vamos a verlo vamos a intentarlo nuevamente esperemos que nos inicie sesión nuevamente nos sale ahí con un error listo y lo corregimos nuevamente lo damos en Login y tiene que loguearnos acá seleccionamos un agente no podemos dar Log Nuevo lo seleccionamos y lo activamos listo esperamos un momentico ahí damos Ready donde te pide eso lo damos que he leído y acepto listo vamos a abrir nuevamente la aplicación de Page Disable ya que no cerró y tiene que crear todas las aplicaciones acá le vamos a dar Ready no podemos esperar más tiene que abrirse la aplicación si o si tiene que crear todas las opciones acá en este caso si te cierra tú tienes que volver a abrirlo como lo estoy haciendo yo en este caso para que nos funcione bueno ya nos ha abierto la aplicación lo que vamos a hacer es muy importante acá en este punto vamos a ir a los tres puntillos en la parte de arriba y vamos a importar xml pero que pasa que la gente no nos permite como tú puedes ver lo hacen permitir y no te da seleccionar que pasa aquí vamos a volver hacia atrás nos vamos a configuraciones ya ustedes saben que ya descargamos el xml listo nos vamos a configuraciones lo vamos a donde dice privacidad acá vamos a ir donde dice administrar permisos y acá vamos a ir en almacenamiento listo los tres puntillos de la parte de arriba damos mostrar sistema y acá de mostrar sistema vamos a buscar todas las aplicaciones pero vamos a buscar Patch Disable listo lo vamos a buscar entonces aplicación porque esa es la que tenemos que dar los permisos a ver si lo podemos encontrar a ver si lo podemos encontrar esperemos que lo tengamos por acá listo acá lo tenemos Patch Disable Pro lo selecciono y en la parte de arriba lo voy a permitir administrador de todos los archivos lo permito y ahora si volvemos hacia atrás hacia atrás nuevamente y vamos ya a poder abrir la aplicación nuevamente y si nos va a pedir importar xml en este caso los dos tres puntillos importar xml ahí te pide seleccionar obviamente acá vamos a ir a la carpeta de don recuerda que ustedes descargamos de Google Chrome el archivo amarillito color naranja perdón de xml lo seleccionamos y acá lo tenemos lo seleccionamos este de acá select y importar listo ahí ya nos dice que se ha importado uno le damos en ok esperamos un momento vamos a esperar ahí que se termine de hacer la importación listo ahí ya se hizo gente una vez que hemos hecho eso pues vamos a ir hacia atrás y acá en ajustes nuevamente vamos a hacer lo siguiente vamos a ir acá donde dice cuentas y respaldo administrar cuentas y añadir una cuenta como tú puedes ver acá donde dice Google por lo general el loguito de Google viene de colores así como el color de Gmail pero en este caso se nos ha cambiado un antiguo entonces vamos a iniciar sesión para eso vamos a continuar acá si tú te das cuenta la aplicación de G-Cloud nos permite es como un administrador vamos a esperar ahí es el que nos va a permitir nos va a ayudar también a acceder a la cuenta es como remota algo así listo acá vamos a colocar nuestro correo yo voy a pasar para no ser tan largo listo entonces ya acá me pide la condaseña lo coloco y automáticamente se nos va a agregar la cuenta como tú puedes ver sin ningún tipo de problema entonces ya ahí se nos agregó la cuenta cuando nos vamos a Google en este caso volvemos hacia atrás ahí nos va a aparecer nuestra cuenta ahora lo tenemos que hacer es lo siguiente vamos a ir gente hacia atrás nos vamos a ubicar en Page Disable nuevamente listo nos vamos a ir acá a Page Disable y listo acá lo que vamos a hacer es lo siguiente por ejemplo acá yo tengo el menú lo voy a la lupita y lo voy a buscar configuración de Android a ver vamos a buscar configuración de Android vamos a buscarlo tenemos que tener esta aplicación acá gente configuración de Android vamos a ver si lo tenemos por acá justo acá lo tenemos lo seleccionamos una vez que lo seleccionemos volvemos hacia atrás y hacia atrás antes de eso vemos que la aplicación está seleccionada entramos al Kenox perdón al Page Disable y damos clic acá en este caso si está seleccionada salimos y nos vamos hacia Google gente acá en Google nos dirigimos a Galaxy Store y acá nos dará el Launcher que hemos cargado entonces lo damos un clic ahí y lo vamos a desinstalar listo lo desinstalamos y volvemos hacia atrás hacia atrás hacia atrás nuevamente hacia atrás hacia atrás y acá nos va a llevar directamente hacia esta parte del dispositivo para empezar a configurar esperamos entonces ahí dice por favor espere está cargando las aplicaciones solamente esperamos listo mi gente acá pues ya voy a dar el siguiente ya que esperamos un momentico y le damos en finalizar pero fíjese que en la parte de abajo abajo no nos aparecen las barritas entonces quiere decir que eso no todo el proceso acá nuevamente nos vamos a Patch Disable una vez estando acá pues vamos acá en Disable y como tú puedes ver está marcada solamente lo damos tres rayitas y lo damos Slow Out listo ahí nos está cerrando sesión entonces la APK y lo que vamos a hacer es reiniciar nada más el dispositivo lo reiniciamos para empezar la configuración desde un principio ya correctamente sin errores listo acá vamos a configurar nuevamente siguiente pero ya desde un inicio como tú puedes verlo vamos a marcar todos siguiente va a ser lo más que podamos gente este método está funcionando al 100% ya ustedes saben que esto sin que no se está un poco complicado para lo que es la cuenta de Google pero este método funciona con tal que ustedes pueden comprar nada más su Patch Disable que es una aplicación que lo voy a dejar en la descripción un vídeo como lo pueden obtener y sirve para tres dispositivos también pueden reemplazarlo como yo lo hice en un principio acá le damos siguiente siguiente acá nos pide actualizar el smartwatch le damos no copiar entonces esperamos un momento más cuenta agregada ahí nos va a obtener la información de la cuenta como tú puedes ver ya es algo fácil de configurar el dispositivo sin ningún tipo de problema y acá le damos en omitir saltar de todas formas y listo este método sirve para 20s para A02s binario 3 para A03 este es una infinidad de métodos solo tienen que contar con su cuenta de Patch Disable y nada más esto les va a funcionar ahí está preparando nuestro dispositivo y al final lo que tienen que hacer cuando termine el proceso es que deben restablecer de fábrica el dispositivo listo entonces acá vamos a continuar y ya estaría todo ok gente entonces es un método ahora lo que tienen que hacer nada más es restablecer la fábrica o borrar su cuenta de Samsung account pero recomendaría que restablezcan la fábrica para que el equipo quede como nuevo gente y eso fue todo en cuanto a eliminar la cuenta de Google Samsung A02s binario 3 nos vemos en un próximo video en un próximo video un próximo video un próximo video